Gracias por estar acá para los que están, los que no saben qué estamos haciendo les vamos a contar. Soy María Eugenia Uriani de ProColombia, estamos en este momento uniéndonos y presentando a la red de destinos que promocionan el cacao, del cual nosotros como ProColombia estamos apoyando al primer destino en Colombia que es el Quindío, a promocionar otras experiencias diferentes, otros productos diferentes, en este caso el cacao. Queremos hacer acá, presento una gente, para eso presento a Emura, la presidenta de este año, para que nos cuente un poco más al respecto y luego hablemos también con el destino Quindío. Gracias, espero que se queden con nosotros para conocer esa más experiencia de Colombia. Muchas gracias María Eugenia, estamos muy contentos de estar en ProColombia y bueno, les voy a contar un poquito qué cosa es la Red Mundial de Destinos Turísticos del Quindío. Es una red que tiene por finalidad incorporar y incluir productores de cacao hasta el punto final, el de la cadena, es decir, los chocolateros. Entonces, lo que queremos hacer es poner en valor toda la cadena y hacer que el turista tenga una experiencia única y conozca un destino como en este caso es el Quindío, que tiene un cacao maravilloso. Se le conoce mucho por el café, ¿no? Y también ustedes conocerán esa novela bien de moda Netflix, ¿no? Pero va en el Quindío, pero que tiene un cacao maravilloso. Acá pueden ver ustedes un poco y estamos muy contentos que el Quindío, que es el primer destino que se incorpora en la red de Colombia. Esperamos tener más destinos de Colombia para el disfrute de turistas y que conozcan un poco más de lo que este producto, el cacao, tiene para ofrecer y junto con sus derivados. Porque el cacao, estamos hablando del cacao producto, pero también podemos saber que la manteca del cacao, el propio cacao, el chocolate, el bombón, que tanto nos gusta. Así que Quindío se quiere endulzar, conociendo un destino nuevo, conociendo la tradición, la historia detrás del producto y además conocer un destino tan interesante como el quindío. Así que esperamos nosotros con mucho cariño poder trabajar mucho. Muchísimas gracias al Quindío por estar en la red mundial de destinos turísticos del cacao. Muchas gracias. Le da buena palabra al secretario Quindío. María María Mora, muchas gracias y muchas gracias a todos por acompañarnos en este evento tan importante para el departamento del Quindío. Mi nombre es Carlos Fabio Álvarez, secretario de Turismo y Industria y Comercio del departamento. Y para nosotros es muy importante que el Quindío no solo sea reconocido por sus paisajes, por su café, sino hoy por el cacao. Contamos con la primera escuela nacional de la calidad de cacao que hace parte del Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, en el Quindío, que nos permite acompañar al productor desde la siembra hasta la comercialización de su producto, generando un elemento importante, perfilación de tasa, que nos conozcan por la calidad de nuestro producto. Somos un territorio libre de cambio, que es uno de los grandes enemigos que tiene el cacao a nivel mundial y eso nos permite que cada día tengamos más hectáreas en cacao. Adicionalmente, ya tenemos productos turísticos en cacao recorridos para llevar a todas las personas interesadas en conocer todo el proceso, desde la siembra hasta la producción, de manera artesanal y de manera industrial. Hoy tenemos acá dos marcas de cacao colombiano, que les cuento como detalle que no los trajimos de Colombia, nos lo mandaron desde París, que es donde se comercializa nuestro producto, cacao 5 y Casa Riviera del Cacao. Entonces, ya estamos llegando a los mercados del mundo, hoy queremos que el mundo llegue a nuestro mercado. El Quindío, corazón de Colombia, los espera, ya no solo para café, sino también para cacao. Muchas gracias. Muchísimas gracias, nos invitamos a disfrutar del cacao en Colombia.